Así es compañeros, muy buenas tardes, en este momento nos encontramos al frente de las instalaciones de la Alcaldía Distrital, hasta donde llegaron habitantes de las 400 familias que se encontraban asentadas en el asentamiento humano Brisas de Fertilizantes, el predio aledaño a Fertilizantes. Ellos llegaron hasta este punto de Barranca Bermeja con el fin de que la Alcaldía Distrital los escuchara para que les dé una vivienda digna, ellos aseguran que necesitan vivienda digna, que tienen hambre, que muchos de los enseres que tenían en estos predios están en el lugar y que no se los dejaron sacar. Escuchamos a algunas de las personas que están aquí en este lugar realizando esta protesta pacífica. En este momento estamos realizando una protesta para que la Alcaldía nos dé respuesta, pues el motivo en el transcurso de ayer en la mañana, se entraron en el ESMAD sin una carta de desalojo, atropellando a niños, a madres que estaban habitando allí durante cuatro meses, mujeres con discapacidad, personas mayores. En el día de hoy exigimos respuestas, porque este tipo de situación no puede suceder, ni siquiera llegó a nuestro territorio, a nuestra invasión. Bienestar familiar, para darnos motivos, para nosotros poder desalojar un poquitico, no nos dejaron sacar nuestras pertenencias, en el cual en el día de hoy se están robando todo aquello que dejamos allá. ¿Dónde estamos estos votantes? Porque dijiste que nos ibas a dar una casa digna y que nos ibas a dar empleados, mira donde empleados, mira donde estamos hoy en día peleándote, para que nos dé lo que nosotros como colombianos nos merecemos, no más robo, no nos robe más, no nos dé sangre más, no nos dé sangre por favor. Al momento de preguntarles en dónde habían pasado la noche, ellos aseguraron que la pasaron en la intemperie, ya que no tienen a dónde ir. Recordarle a la comunidad que estas personas fueron desalojadas del predio de fertilizantes el día anterior, en horas de la mañana. Ellos piden la presencia del alcalde distrital en este lugar, por eso hacen el llamado para que haga presencia y puedan ser escuchados. Anoche nos quedamos por ahí en los andenes, por ahí a recostados, mientras pasa la bulla, y igual vamos a hacer hoy, mañana y pasado mañana, hasta que la personería, como habíamos acordado que nos llegara a un enlace con la alcaldía distrital y la gobernación de Santander, para llegar a una cuesta. Vimos cosas, empeñamos cosas, prestamos plata, ahora nos quitan todo eso y somos show. Según el señor de allá, el capitán de allá, dice que yo hice un show, yo no hice un show, me puse mal, porque soy hipertensa, me dio impotencia, me dio rabia de ver que las mujeres paridas, señoras ancianas, yo de la tercera edad, me trataron como me trataron, me sacaron así con las manos, me tiraron hacia afuera, mis cosas quedaron allá. Una de las personas, una mujer que está aquí en ese lugar, haciendo esta protesta pacífica, se amarró en toda la entrada de la alcaldía distrital, posteriormente fue desamarrada por personal de la Policía Nacional, con el fin de que hiciera su protesta más hacia afuera. La comunidad en este momento está indignada, aseguran que se van a quedar en este lugar hasta que sean escuchados y puedan recibir una respuesta oportuna. Esto es todo por el momento, compañeros, estaremos al tanto de lo que pueda seguir sucediendo en este lugar, informó con la cámara de Eider Campo, Yajaira Porras.